La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba parias de la tierra, empieza Melica Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Morar rastros del pasado. Arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base. Los nada de hoy todo han de ser. Abrubémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Abrubémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Viva la revolución! ¡Viva! 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 ¡Vale!